Buenos días queridos amigos, queridas amigas. Nuevamente me toca agradecerle al ICA la muy amable invitación que me hacen de conversar con ustedes sobre el muy importante tema de agricultura en las negociaciones de cambio climático y nuevamente agradecerles pues la invitación de tener un intercambio antes de una de las sesiones de negociación. ¿Dónde estamos en este tema? Bueno la buena noticia como ustedes bien saben es que hay un acuerdo internacional de que el tema de agricultura va a ser abordado dentro de las negociaciones de cambio climático. Hasta ahí estamos bien, eso costó mucho como ustedes bien lo saben pero esa decisión está. El reto que tenemos adelante que es el reto que continúa estando enfrente de nosotros es cómo vamos a abordar el tema y sobre todo habiendo consenso sobre cómo abordar el tema, cómo vamos a construir el programa de trabajo del tema de agricultura dentro de las negociaciones de cambio climático. Permítanme serles muy franca, tenemos aquí para poder empezar una conversación constructiva tenemos el reto más grande que es cruzar un umbral político y es netamente político. El umbral político es cómo poner a todos los gobiernos de acuerdo en que la conversación sobre la incorporación de agricultura dentro de las negociaciones de cambio climático puede hacerse de una manera que respete las diferencias entre los países industrializados y los países en desarrollo. Que se respete que los países en desarrollo no pueden en este momento asumir obligaciones de reducción de emisiones sobre todo en el sector de agricultura pero quizá si se podrían empezar a ver no obligaciones sino oportunidades. ¿Cómo se le podría incentivar ciertamente a los países en desarrollo y cuál sería entonces la participación diferenciada de los países industrializados para que empiecen a promover una agricultura que sea sostenible a largo plazo dentro de sus fronteras y que sea de acuerdo al contexto comercial en el cual los países tienen una relación el uno con el otro. Lo que quisiera proponerles es que dichosamente nuestra región tiene dentro de sí tal diversidad de opiniones y de posiciones sobre este tema frente a este umbral político que a lo mejor ustedes en estos días podrían aprovechar la oportunidad para dialogar esas diferencias que tienen entre sí y poder buscar algún concepto, algún texto intermedio con el cual todos los países en América Latina podrían estar de acuerdo porque eso abriría la puerta a que todos los otros gobiernos que también tienen posiciones distintas podrían llegar a estar de acuerdo. Con eso a lo que los estoy invitando y retando es que ustedes busquen una apertura política a este umbral político y pueda Latinoamérica ser la región que pone esa solución sobre la mesa en junio cuando empiezan nuevamente las negociaciones. Asumiendo que pudiéramos cruzar el umbral político, luego entraríamos en una muy fructífera conversación sobre las oportunidades que hay en agricultura, tanto en la adaptación, porque es cierto que la agricultura que hemos tenido en el pasado no puede seguir así, hay que convertir nuestra agricultura en una agricultura más resistente a los cambios climáticos, más sostenible en el largo plazo, pero también, eso con respecto a la adaptación, pero también la agricultura tiene muchas posibilidades de ayudar a reducir las emisiones y de ahí que la agricultura puede ser una solución tanto para la adaptación como para la mitigación. Esa conversación no puede ser abordada constructivamente hasta no haber cruzado el primer umbral político. Y luego, por supuesto, abriría las puertas a una discusión muy importante que es cuál podría ser el rol del sector privado para ayudarle a los países del mundo a lograr la inversión y las tecnologías que se necesitan tanto para la adaptación como para la mitigación en el sector de la agricultura. Queridos amigos y amigas, estos son retos muy grandes, pero yo lo que quisiera esperar es que ustedes logren por lo menos identificar un paso concreto que se podría dar en junio, lo cual abriría no solo las puertas a un beneficio muy específico de nuestra región, que depende tanto de la agricultura, sino también para tantos otros países donde la economía, la agricultura es una parte tan importante de su economía. Con eso, les agradezco el trabajo que van a hacer en estos días y les deseo muy buena suerte.